...en distancia, ahí está, Amstel. Bienvenidos amigos de toda América a la imagen del estadio Manuela Rincha de Brasilia, con público de Flamengo, el conjunto local recibiendo nada menos que a Olimpia, es otro match de nuestra conmebol libertador, es tan apasionante como siempre, pero aquí todo favorece a Flamengo, que la ida en Asunción del Paraguay, en un partido muy discutido, ganó por 4 a 1, veremos cómo Olimpia puede afrontar esta noche el encuentro de cuartos de final de esta conmebol libertadores, buscando otro semifinalista en la competencia internacional. Regadores encendidos, como ustedes pueden apreciar, hermoso el estadio Manuela Rincha, Javi Tavares, nuestro comentarista, bienvenido a la noche de conmebol libertadores. Hola Fede Bulos, gran gusto de compartir contigo esta transmisión y con todos los amigos que estarán siguiéndonos. Sabio Olimpia que lo de hoy es casi ir por un milagro, por una gesta histórica, pero el elenco paraguayo está acostumbrado a este tipo de situaciones. Claro, enfrente está Flamengo, con esa ventaja de 3 goles obtenida en Asunción, justamente, habiendo marcado 4 goles en condición de visitante, es decir, todo, absolutamente todo, favorece al elenco brasileño, que cambió entrenador en la fase anterior, ahora con la presencia ni más ni menos que de Renato Portaluppi, en reemplazo de Rogerio, habiendo dejado en el camino de defensa y justicia. Olimpia, no solamente se trata de lo que ha sucedido en el primer choque, en el duelo entre estos dos equipos, sino el presente y el contexto general. Flamengo con su entrenador, nueve partidos jugados, ocho ganados y solo uno perdido. Solo uno perdido, esto quiero decir. Olimpia, no solamente perdió 4 a 1 en la ida, sino que viene a perder el clásico frente a Cerro Porteño el último fin de semana y se fue su entrenador, Sergio Orteman, que en un principio quería continuar y horas después manifestó a la dirigencia su intención o su determinación de dejar el cargo. Por eso hoy aparece Enrique Landaida, que ya tuvo un interinato anterior en el que no le ha ido mal, pero claro, insisto, sabe que hoy va con todas las de perder, va con la verdaderamente difícil. Enfrente no solo está Flamengo con todo lo que ya dijimos, sino que además es uno de los grandes candidatos al título. Bien amigos, se están para venir los equipos ya para el terreno. ¿Sabías que en 20 años los equipos de fútbol podrían ser mixtos? Santander está comprometido con el fútbol del futuro. Entra en Fútbol Santander, conoce la historia de Astra FC y descubre cómo nos imaginamos el fútbol del futuro. En Paraguay, los ganadores erigen a Tupi. Por algo será www.tupi.com.py Ahora sí, ya vamos a compartir las formaciones de Flamengo con algunos nombres de alternativa y de Olimpia. De acuerdo al partido de ida también, con algunos cambios, pero con una enorme expectativa. 4 a 1, Flamengo es el poderoso, esto está claro. Con un presupuesto, como ya sabemos del fútbol brasileño, con enormes figuras, con Felipe Luis en la cancha, hoy sin el chileno Isla. Pero con Derrascaeta, con Gabigol, con Diego, con Bruno Enrique, Everton Ribeiro, con Leo Pereira. El propio Diego Alves, el arquero, que siempre he señalado como figura. Yo tengo una particularidad, lo he dicho Javi y lo comparto con nuestros televidentes. Para mí es un arquero que no tiene término medio, no tiene gris. O te salva y es figura, o se manda alguna. Pero bueno, pero es una de las figuras del equipo. Y en eso estará pensando la gente de Olimpia, que sabe que no va a tener demasiadas oportunidades, pero pensarán esto que dijo Fede Hulos. Ojalá, hoy sea una de esas jornadas en las cuales el arquero tenga más errores y falencias que aciertos. No nos olvidamos, Fede, más allá de todo lo que hemos contado, del contexto de uno y de otro, de la situación del presente, lo que también pasó en el choque de ida en cuanto a la polémica desatada con algunos fallos y con el enojo que esto despertó en la gente del elenco faranjeado, que insisto, hoy espera lo más parecido posible a un milagro futbolístico. Pero cree, claro. Para cancha los equipos, Flamengo y Olimpia en el manejo de Rincha. Es hermoso hasta el contraste de colores, ¿no? De Flamengo y de Olimpia. Sí, sí, sí. Me quedé pensando, Fede, cuando hablábamos esto de la gesta. Está bien que no es lo mismo, ¿no? Pero Olimpia, sin ser favorito, terminó clasificándose frente al Inter en Porto Alegre. Equipo que lo había goleado en la fase de grupos y que en el desquite, tras haber igualado en Asunción, terminaron empatando también en Brasil. Adilar atajó un penal. El partido terminó, se lo hace y motivó justamente la definición con tiros desde el punto del penal. Y allí fue donde el elenco paraguayo consiguió la clasificación para enfrentarse, precisamente luego, con Flamengo. La presentación formal. Y aquí estamos, con Federico Bulos y con ustedes, para acompañarlos en este Flamengo Olimpia, buscando un lugar entre los Puebla. Sus asistentes, misma terna que dirigió River Atlético Mineiro la semana anterior, Orlando Bracamonte, es el cuarto árbitro. El VAR, equipo íntegramente colombiano. John Ospina, asistido por Carlos Betancourt y Alexander Guzmán. Y otro histórico, uno que me encanta, que es Roque Santa Cruz. El otro día repasábamos la carrera de Roque. Qué bárbaro, qué jugador que se ha dado el gusto de regresar a nuestro continente y a vestir, por supuesto, la camiseta de Olimpia. Sí, absolutamente, el club de sus amores. Y me quedé pensando en la memoria fe de enfrentamientos entre estos dos equipos en la Bundesliga. Así será, el once del equipo franjeado hoy. Aguilar Suarquero, el colombiano Otálvaro junto a Salcedo, que finalmente es titular, tenía una molestia. Gamarra, que debuta, es lateral y va a jugar como central. E Iván Torres, lateral por la izquierda. Richard Ortiz, delante de ellos, delante de Richard Ortiz. Brian Ojeda, de un lado Berles González, del otro Ramón Sosa y los dos delanteros Jorge Recalde y el capitán, Roque Santa Cruz.